Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tú Y Corrinza, este es tu grupo, y Capur Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido en una guerra sin sentidos, si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor, porque mi corazón lo están matando Que se obedece a mi amor, porque mi corazón lo está respirando Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien Y para todo el norte, así mi amor Viva, 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 Viva Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tú Porque entre tanta gente, busca alguien que me sepa amar Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor, porque mi corazón lo están matando Que se obedece a mi amor, porque mi corazón no está respirando Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien